¡Hey! Muy buenas a todos gente, aquí Jenny Pegasus 1 Gameplay y hoy estamos en una nueva serie, se podría decir. Aquí es donde voy a inventarme yo unas historietas en combates libres contra bots, básicamente. No hay otra. Van a ser duelos de uno versus uno de una única ronda. Bien, esta primera historia se centra casi al principio de Naruto Shippuden, una historia alternativa que pudo haber pasado. Y básicamente, Orochimaru estaba buscando asaltar la aldea y conseguir a alguien al que infectar y después poder tener sus poderes. Y al que eligió no es nada más y nada menos que Choji Akimichi. Seleccionó a Choji Akimichi y la pelea fue en un lugar muy diferente. Fue en el campo de entrenamiento. Y empezó a hacer bastante daño Orochimaru, era un ninja de élite. Y empezó a atacar bastante duro Orochimaru. Quería ese cuerpo y a esa persona infectarla a lo bestia. Y estaba esperando a que volviera. Y le hizo un gran agarre que lo tumbó. Entonces Orochimaru lanzó su último ataque. Que iba a ser el ataque de la cobra. Y el jiu-jitsu de la serpiente gigante terminó con él. Y Orochimaru se quedó con Choji. Pero en ese preciso instante llegó una persona a intentar salvar a Choji. Ya que es un amigo suyo. Pero no podía esperarse el cambio que tuvo Orochimaru. La persona que venía a ayudarle no era más y nada menos que Naruto Uzumaki. Iba corriendo lo más rápido posible al campo de entrenamiento. Se habían enterado de que Orochimaru estaba aquí. Ya que el cuarto... El cuarto... El cuarto... Iba a decir Racicage pero no me acuerdo el nombre. El cuarto... Pero Naruto no podía hacer nada contra Orochimaru. Estaba muy en desventaja. Lensol gran agarre a Naruto. Y Naruto no podía hacer nada de un ataque. y él le rompió la gran armadura que llevaba a Naruto se le había prestado un gran amigo suyo y estaban a punto de llegar al clímax la pelea pero faltaba poco para terminar y justo en ese preciso instante Orochimaru pilló a Naruto y terminó con su vida Entonces otra de las grandes personas que llegó para intentar pararlo fue Sasuke Uchiha el cual tenía unos ases en la manga bastante poderosos Entonces Sasuke fue a enfrentarse a Orochimaru Orochimaru tiene grandes poderes pero nadie se esperaba lo que iba a pasar que no se esperaba Sasuke estaba muy en vez de desventaja contra Orochimaru Un ninja de élite Pero eso no le iba a impedir hacer lo que tenía que hacer Y le hizo el gran Chidori a Orochimaru Pero era muy difícil enfrentarse a tal bestia Lo tumbó en el suelo Y empezaron a cargar tanto chakra que... Pero Sasuke empezaba a pillar el ritmo de Orochimaru Hasta tal punto de casi igualar su velocidad Empezó a tirarle grandes técnicas Y casi llegó a darle el último golpe Hasta que le dio con su última técnica El Chidori Sasuke derrotó a Orochimaru Y salvó a Konoha Ahí en ese día Sasuke se convirtió en el héroe de Konoha Y hasta aquí este primer vídeo de historia paralela De algún universo alternativo que se me ha ocurrido En el que Naruto no es el héroe Sino Naruto muere No, Naruto no muere En realidad dije que moría Pero en realidad queda inconsciente Del golpe que le dio el colega Así que nada ¿Qué os ha parecido esta historia alternativa? En la que Sasuke es el héroe Y... Y Choji es el que captura Si os ha gustado Dejad un buen like Un comentario favorito se agradece Para más historias así Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós